¿Qué es el Museo Buda Hondo de Luján? Estamos acá tratando de poner en valor, de puesta en valor, los dos Ramblers, ambas son presidenciales que están acá en el Museo Buda Hondo de Luján. Modelo 68, fueron por ICA comprados, creo que fueron comprados, ¿no? Por la presidencia de la Nación. Y bueno, son dos autos que utilizaron varios presidentes. Creo que el primero fue Onganía, luego lo usó Perón y Eva Perón. Y después, creo que el último que lo usó Eduardo fue el doctor Alfonsín. En la Asunción. En la Asunción en el año 1983. Exactamente, en el año 1983. Con la vuelta a la democracia. Con la vuelta a la democracia. De por sí ya el Rambler ambasso venía con cierto estilo diplomático, ¿no? Como bien se puede decir, porque venía con aire acondicionado, dirección hidráulica, levantavidrios eléctrica, levantavidrios eléctricos en las cuatro ventanas. Pero estos en particulares, al estar blindados, obviamente la única puerta que tenía levantavidrios era del lado de atrás donde iba el presidente, ¿no? Obviamente tenía el sistema de calefacción, aire acondicionado, dirección hidráulica. Y la particularidad que están alargados 30 centímetros con respecto a lo que son los ambasos originales, ¿no? En la parte de atrás, aparte, bueno, tenía un vidrio que separaba del conductor y que le da una intimidad, digamos, en la parte de atrás a la persona que viajaba. Bueno, en primera instancia lo que tratamos era, bueno, obviamente preparar los autos. Los autos estaban muy avejentados, limpieza. Fue la primera, digamos, es como todo, lo primero es lo que uno ve y lo que veíamos estaba bastante deteriorado. Así que, bueno, el primer trabajo en grupo que hicimos con Eduardo y con los chicos del Car Club fue, bueno, obviamente sacar el auto, limpiarlo, limpiar el interior. Armamos un grupo de trabajo, la verdad, muy lindo. Y, bueno, entonces de esa manera nos organizamos y empezamos a poner en valor los autos, ¿no? Bueno, todavía queda mucho trabajo, obviamente la pintura, algunos están un poquito deteriorados. Así que, bueno, un trabajo de esfuerzo para volver a darle el valor que tiene un auto como es esto, ¿no? Porque la verdad que no solamente marcaron la industria nacional argentina, sino que creo que es lo único que nos queda de esa época. La verdad, así que, bueno, un gran orgullo sentimos nosotros de volver a darle el valor que se merecen estos vehículos. Este año se cumplen 60 años que se instaló ICA en Argentina, en la planta de Santa Isabel. Después, bueno, quedó conformado a una sociedad que era ICA Renault. Finalmente es lo que actualmente hoy en día es Renault y que además sigue estando la fábrica en Santa Isabel, ¿no? Así que, además de lo lindo de todo esto, estamos cumpliendo 60 años de ICA en Argentina. Quiero, aparte, dejar expresamente, porque en este momento no están, pero esto lo estamos llevando también junto con Autohistoria, Coche Argentino y Expo Auto Argentino, que son los que, en forma conjuntamente con el Rambler Car Club y el museo, estamos preparando una caravana en homenaje a estos autos para el 29 de noviembre acá en Luján. Así que invitamos absolutamente a todos, no hace falta que tengan marca de ICA o Renault, sino que pueden venir cualquier auto antiguo, porque esto se trata justamente de lo que es la industria nacional, no de una sola marca. Y además voy a aprovechar a expresarle nuestro mayor agradecimiento al doctor Andrés Maje, porque sin duda esto que nosotros estamos haciendo hoy no hubiera sido posible si él no nos hubiera abierto las puertas y haber confiado en nosotros y en Expo Auto Argentino, Autohistoria, etc. Así que realmente esto es producto de... Obviamente nosotros lo estamos haciendo, pero que hubo una persona, que es el doctor Maje, que nos abrió la puerta del museo para poder realizarlo. Hay que empezar a preparar lo que es carburación, afinación, etc., pero tenemos pensado para un futuro tratar de ponernos en marcha para mantenerlos al igual que el resto de los autos que están acá en el museo muy bien guardados y custodiados. Y ojalá que el próximo presidente que asuma, sea quien fuere, pudiera llegar a utilizarlo por lo menos el día de la Asunción, ¿no? No sería de toda mala idea, ¿no? Muy emocionado por todo esto y bueno, así que, como bien dijo Eduardo, el 29 invitamos a todos los argentinos, ¿sí? A que puedan venir a ver estos autos extraordinarios, realmente para mostrarles lo que era la industria nacional. Y bueno, y ojalá que todo esto vuelva a renacer en el corazón de la gente, en el corazón de los empresarios y en el corazón de todos los argentinos. ¡Gracias!